De vuelta en EN Meridiano por EN Televisión. Don Leo Viedo. Hábleme de usted, querido amigo. Ayer hubo actividad, ¿usted no fue por ahí? ¿A la Junta? Sí. No, yo no fui. Yo no soy invitado, yo no soy... Ni soy reportero ya, ni tampoco soy miembro de ningún partido. Entonces no fue, sobre todo por el tráfico, que por ahí es difícil. Bastante difícil. Bueno, pues yo vi un comunicado que publicó la Junta Central Electoral y según ese comunicado los partidos pueden ponerse de acuerdo, según el texto. Ahora, el cumplimiento es donde entra la discusión. Mira, ¿qué es eso? Un acuerdo de algo que ya había sido acordado, un pacto de algo que ya había sido pactado. ¿Cómo se refleja esa aseveración que yo hago? Bueno, la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos y el código electoral no son dos piezas legislativas que datan del siglo pasado, de 1950 y de 1970, ni nada por estilo. Dos piezas que ya estaban desfasadas, como se habla del Código Penal. Estamos hablando de una ley que fue probada en el 2019. 2019, que por supuesto fue tan mal hecha y tan mal concebida porque la intención no era fortalecer el sistema de partidos políticos y darle transparencia al proceso electoral. No, era acomodar dos piezas legislativas acorde en ese momento a los intereses del que era hegemónico partido PLD. ¿Qué pasa? Que lamentablemente las cosas no se dieron como fueron. Y por eso fue que se inventaron la consulta. Porque como ellos pensaban, como ellos pensaban, que hoy 2022, 28 de octubre de 2022, ellos iban a hacer poder, ese instrumento lo iban a utilizar para arrinconar y para quitarle la posibilidad a los otros partidos de hacer política adecuadamente. Pero el caso es que la ley de partidos políticos y electorales fue tan mal hecha que el Tribunal Constitucional se dio la obligación de eliminar eliminar alrededor de 18 o 20 artículos. Pero además de que ya 18 o 20 artículos de esas leyes han sido sacados porque son inconstitucionales, además ellos violan la ley. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es loable, apreciable, la iniciativa de la Junta Central Electoral de convocar a los partidos políticos para ver si empiezan a respetar la ley de partidos políticos y el Código Electoral porque la Junta entiende con razón que han venido violando de manera consuetudinaria la ley. Una ley que no le da los músculos adecuados a la Junta Central Electoral para administrar adecuadamente el proceso para fiscalizar los recursos y para sancionar al que viole la ley. Entonces no le queda de otra que llamar a la sensatez a los partidos políticos. ¿Qué es lo preocupante? En el día de ayer vimos las declaraciones que dieron los delegados políticos de cada uno de los partidos. todos dijeron lo mismo. No, yo no la estoy violando. El que la está violando es el contrario. Le preguntaron al delegado del PLD, del PRM y de la Fuerza del Pueblo y los tres dijeron lo mismo. No, nosotros estamos respetando la ley. Quienes la están violando son nosotros. Y la verdad es que ninguno la está respetando y todos la están violando. ¿Qué va a pasar? La Junta luego de la reunión le dio un comunicado en el cual le dieron hasta el día 10 de noviembre me parece. Le dieron como dos semanas para que los delegados se junten con la cúpula partidos vienen del Poder Ejecutivo y es evidente que la manifestación del sábado y en todos los actos gubernamentales aparecen unas pancartas impresas. Letras de imprenta que eso no es cuestión del barrio y están decididas. Y la propia consulta que hizo el PLD la Junta prestó los equipos y eso fue violatorio pero fue consentido. Y por otro lado entonces Fuerza del Pueblo está siendo su presidente y con la excusa de que lo es se reúne y juramenta a gente que le llegan cuando no hacen la promesa como tales pero será muy fina la navaja el filo de la navaja para decidir una que otra cosa. Ojalá los partidos tengan moderación en su sello que al fin y al cabo nos representan a todos. Bueno dice David que se acabó por el día de hoy en el meridiano así que nosotros nos vemos el próximo lunes que pasen un buen fin de semana y el lunes nos vemos ya con el capitán Don Freddy Sandoval Así es Buenas tardes y feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!